Claudia Vallejos, madre de una víctima de femicidio. El día que enterré a mi hija, quedó ahí. Pero esto que queda es una madre. Es una madre. Y que lamentablemente esta justicia no me hace sentir que se va a hacer justicia. Entonces, sé, estoy segura, de que el resto de lo que me quede de vida puede estar detrás de la justicia. En Baconderechos, esta semana, ni una menos. AFP Español. Desde la primera marcha, ni una menos, en 2015, se han registrado más de 2.200 homicidios en Argentina, según cifras de la ONG La Casa del Encuentro. Paula Jiménez, Filo News. Chiara Paez desapareció un 9 de mayo del 2015 en un contexto muy particular. Estaba embarazada y su novio, Manuel Mancilla, quería que aborte. Dos días después, encontraron su cuerpo torturado y enterrado a un metro de profundidad en el patio de su casa. Mientras se realizaban los rastrillajes para dar con su paradero, a metros de donde estaba enterrada la adolescente, Mancilla disfrutaba de un asado de domingo en familia. El caso generó ira. Chiara Paez tenía 14 años y su asesinato fue un antes y un después en toda la sociedad argentina. Las cifras de los femicidios en la Argentina. La televisión pública. Desde ese primer 3 de junio de 2015 al 28 de mayo de este año, en la Argentina se perpetraron 2.282 femicidios y transfemicidios, según lo indica el Observatorio de Femicidios Maricel Zambrano. ¿Qué pasó desde el año pasado en la Argentina en cuanto al número justamente de asesinatos de mujeres y disidencias? La Oficina de Violencias de la Corte Suprema de Justicia dio este otro número. 252 femicidios que incluyen 7 transfemicidios y 26 homicidios vinculados que incluyen a los hijos y a las hijas justamente de esas víctimas. Una situación realmente trágica que seguimos atravesando en la Argentina, ni una menos. La lucha de ni una menos se expandió al mundo, pero tiene su origen claramente en Ciudad Juárez, en México, en el mismo lugar donde también nace el concepto de femicidio y feminicidio, que es cuando los crímenes a mujeres se producen de manera sistemática, por acción u omisión del Estado. ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las queremos! Miles de mujeres se movilizaron el sábado por las calles de Buenos Aires en la octava manifestación anual bajo la consigna Ni Una Menos, marcada esta vez por el femicidio a balazos de una joven a manos de su acosador. Rocio González, de 25 años, fue asesinada con siete balazos el jueves por un compañero de oficina. La joven había presentado dos denuncias contra el agresor por acoso y la justicia había dictado una medida cautelar que derivó en un cambio de horario de trabajo del sujeto para evitar contacto con su víctima en el ámbito laboral. Susana Castillo fue la poeta mexicana que en 1995 dijo Ni Una Menos, pero ella misma fue asesinada en el 2012 por el crimen organizado, pero no hubo miedo, se siguió marchando también en memoria de ella. El 19 de octubre del 2016 se produce otro hecho que cambia la historia. Se produce el primer paro internacional de mujeres a partir de la bronca y la impotencia por el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Paro de tareas remuneradas y de tareas no remuneradas, de trabajos domésticos y de los trabajos en los empleos y con el apoyo de algunas mujeres sindicalistas. Y a partir de ahí, el 8 de marzo del 2017, junto con Polonia, que también había atravesado la experiencia de un paro de mujeres, se generaron los paros internacionales de mujeres en el mundo. Informe especial, Ni Una Menos, 40 años de democracia, la televisión pública, Alan Longy, Marcelo Figueras. Hay un hilo conductor muy natural entre el nunca más y el Ni Una Menos. ¿Qué clase de crimen tipifica la expresión femicidio? Es un homicidio agravado por, en este caso, el género. Es decir, el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Fue incorporado en el año 2012 al Código Penal, pero el femicidio existía desde mucho antes. En 2010, Jorge Tadei se transforma, de alguna manera, en protagonista de esto porque su hija Wanda es asesinada en manos de su esposo. Y a él también, el Ni Una Menos lo transformó. Y estuvo, además, en esa primera marcha cuya organización empezó así. Ese día, la Plaza Congreso se convirtió en el epicentro de un gran desahogo masivo. Muchas de las mujeres que llegaban con sus carteles, reclamos y pedidos de justicia hablaban por primera vez. Pedían que alguien las escuchara. Jorge Tadei, padre de Wanda Tadei, víctima de femicidio. Hay pasos que son bisagras. Yo creo que el Ni Una Menos marca. Y te digo por qué. Porque cuando la gente sale a la calle, nuestros dirigentes están más atentos. Porque no puede ser que cada 30 horas muere una mujer. La muerte de una mujer no es que cada 30 horas hay una violencia de género. Hay miles y miles y miles. Cada ocho segundos hay una violencia hacia la mujer en el mundo. Tenemos que cambiar el paradigma machista y patriarcal. Esta es la lucha. Y sí, es la ola. Es una ola. Y no te digo un tsunami. Porque el tsunami es exterminador. Pero esto no es exterminador. Esto es creador. Habrá que insistir. Como lo hicimos tantas veces. La pregunta es. ¿Quién está dispuesto a matar? Nos mata el machismo. Nos golpea la pobreza. Es la consigna de Mumalá. Mujeres de la matria latinoamericana. Seguimos de luto. Es la convocatoria del Ni Una Menos en la provincia de Mendoza. Nos movilizamos con furia. Decimos basta las violencias. Es la frase con la que convoca el colectivo Vivas Nos Queremos. No vamos a levantar la voz. Nos están matando. Siento lo que le pasa a alguien que no conozco como si fuera a mí misma. Es una necesidad. Hay que venir porque esto tiene que parar. La calle se piñó de violeta. Mujeres, disidencias, hombres, familias, grandes, chicos. Ni una menos. ¿Qué tiene que ver eso con el amor? Tina Turner. 1939-2023. Sobreviviente del amor. Descubre impressionante. ¡Gracias!